Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. En este vídeo vamos a ver cómo conseguir a unos cuantos Pokémon, los cuales voy a explicar todos juntos, ya que el método de obtención es el mismo en todos los casos. Estos Pokémon en concreto son Magnemite, Porygon, Scizor, Cranidos, Sheldon y Snizzle de Shino, además de todas sus formas evolutivas, como pueden ser Weavile o Porygon Z. Todos estos Pokémon tienen algo en común, o son muy futuristas, como es el caso de Porygon, el cual ha sido creado por la humanidad, o demasiado antiguos como son los fósiles, los cuales ya estaban extintos incluso en la región de Isui. Además de las formas regionales como Scizor o Weavile, que no son naturales de esta región y por tanto no aparecen en Leyendas Arceus. Por lo tanto, y como os podréis imaginar, el método de obtención reside una vez más en los portales espaciotemporales, los cuales aparecen de manera aleatoria en los distintos mapas del juego al llevar un rato sin seguirnos del mismo y que una vez colapsan nos van a dar Pokémon de lo más variados. En concreto, en la Tundra Alba podemos encontrar a Scizor y a Scizor, además de que es probable que encontremos el objeto Revestimiento Metálico, para poder evolucionar a un Scizor que queramos, como podría ser el Alfa que aparece desde el árbol de Cleaver, o bien para evolucionar a Onix. Por otro lado, en la Costa Cobalto podremos obtener a Magnemite, y si bien es cierto que podemos obtener a un Magneton en la ladera Corona, es imposible obtener a Magnemite y Magneton de otra manera, y por lo tanto dependeremos de este portal para poder completar la Pokédex. En la ladera Corona nos estarán esperando Cránidos y Sheldon. No estoy seguro de si además pueden aparecer sus evoluciones, aunque por la experiencia con el resto de casos yo estoy seguro de que sí, pero igualmente aparecerán a un nivel lo suficientemente alto como para poder evolucionarlos directamente sin tener que subirles ningún nivel. En la Pradera Obsidiana podemos encontrar a Snissel en su forma de Shino, y además a Weavile. Con un poco de suerte también podemos encontrar su objeto evolutivo por el suelo, aunque si conseguís directamente a un Weavile no nos hará falta. Y por último, pero no menos importante, en el Pantanal Karmesí obtendremos a Porygon, Porygon 2 y Porygon Z. Yo en concreto encontré en mi primera búsqueda a Porygon y Porygon Z, además del objeto Disco Extraño, pero también puede aparecer la mejora para que podáis evolucionar a Porygon a Porygon 2. Así que nada chicos, aquí os dejo un vídeo cortito, pero bastante sencillo de entender, para obtener a todos estos Pokémon y poder completar la Pokédex. Espero que os haya servido y por el momento eso es todo. Yo me despido ya y como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribíos para más, dadle like a los Aipom y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!